Ay, esta habitación me hace ver como un gato de clase, aunque yo soy un gato vago. Y por cierto, les vengo a actualizar que ya estoy terminando la rehabilitación de gato vago. Amigos, esta idea es de ustedes, porque ustedes lo pidieron. Ustedes pidieron que Adri me hiciera mi propia habitación. Adri puso esta michi encuesta en la pestaña de comunidad y yo resulté la ganadora. ¡Yay! Esto merece una festejación. ¡Sí! Y mira, Chocolatita, también tengo aquí tus palitos de Matatabi que te regalé en tu cumpleaños. Sí, palitos de Matatabi son mis favoritos. ¡Yay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me cayó mi Matatabi! ¡Oh, no! Adri, creo que huyó de mí. Sí, huyó de ti, pero aquí tengo otro. Estoy al borde de la felicidad. ¡Yupi! Esto sí es una festejación gato nil. ¡Yay! Amigos, aquí tenemos la peluca de las festejaciones. A ver si se la quiere poner Chocolatita. ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver... Solo un segundito, Chocolatita. ¡Ay, no! ¡No, no! Es la vieja rutina de la ridiculización a los michis. ¡No! Me tengo que deshacer de esa ridícula peluca. Adri siempre la saca a las festejaciones. ¡Ay, no! ¡Ahí viene de nuevo! ¡No! ¡Ay, Choco! Solo un momentito para tomarte una fotito divertida. Solo te lo consentiré una vez y por poco tiempo. ¡Así que adiós! ¡Yay! Y por haberle consentido, ahora Adri me está recompensando con una varita de matatabi. ¡Ay! ¡Choco! 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 ¡No, mi mano! ¡Choco! ¡Ay! ¡Ay, mi amaldita! ¡Choco! ¡Choco! ¡Mi mamita está sufriendo! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi mamita! Y ahora prepárate a recibir la furia de la venganza de la peluca. ¡Recibe la furia! ¡Ay! ¡Ay! ¡La peluca! ¡La peluca! Es mi momento para deshacerme de ella. ¡Déjamela, Adri! ¡Déjamela! ¡Yo puedo con ella! ¡Venga para acá! Ahora sí, te voy a deshacer. Te voy a desaparecer de mi vida. Toma estos mordiscos por haberme hecho parecer ridícula ante los divertifans. Creo que ya murió porque ya no se mueve. Al fin me deshice de ella. Pero mi mano mordisqueada le da la vida nuevamente. ¡No, no, no! Ven acá, alborotadora peluca. Te voy a enseñar a respetar a los michis. Muy bien, muy bien. Paren todo este escándalo y todo este alboroto. Es momento de que empieces a mover tus manitas, Adri. Pandita. Pandita, tenías que ser tú. ¡Ay, sí! ¡Ay! Creo que caí del lado equivocado. ¿A qué te refieres, Milky? ¿En qué mundo los michis mandan a los humanos? Sí, el mundo está al revés. Está tan al revés que yo estoy usando tu cama y tú andas a pie. Creo que no he podido usar muy bien esa cama porque desde que la hicieron tú no te bajas de ella. Afortunadamente tengo un lugar bajo ese árbol. ¡Adiós! ¡Adiós! Si me preguntan mi opinión sobre la actitud de Pandita hacia Milky, pues sí, sí me molesta. Pero así es Pandita y ya nadie la podrá cambiar. Además, el corazón de mi Milky es muy noble y eso es muy maravilloso en él. Bueno, bueno, basta de todo esto. Ahora vamos a continuar con este video. Así que Adria empezará a hacerme primero mi camita. ¡Qué gatástico! ¡Súper yuppie! ¡Haciendo la michi camita para chocolatita! Amigos, les voy a enseñar cómo hice esta camita. Así que miren, lo primero que hice fue un trazo, un pequeño patrón en papel blanco para marcarlo sobre el cartón. Este cartón todo es reciclado y estas son las medidas. Ya que lo marqué, ahora nos podemos dar cuenta que esta va a ser la cabecera y también la piecera. Así que ahora lo vamos a cortar con una navaja. Amigos, de este patrón he cortado cuatro piezas. Dos van a ser las pieceras y dos van a ser las cabeceras, que va a ser uno, pero las voy a pegar una sobre la otra. Para eso estoy utilizando pegamento blanco escolar. Muy, muy bien lo unto aquí, en esta parte de aquí. Así que embardonamos muy bien con nuestro dedito. Muy, muy bien. Podemos utilizar silicón caliente, pero yo estoy utilizando pegamento blanco porque es más perdurable. Así que ahora necesitamos algo pesado donde meter esto. Ah, ya vimos con alguien pesado. Miren, aquí tengo las dos piezas unidas, pero se me van a despegar. Así que lo que hacemos, lo colocamos aquí debajo de pandita, ya que está aquí durmiendo. Y ahí lo vamos a dejar unas horitas para que se pegue y haga presión. No dejan dormir en paz. Panis, esa ni es tu cama, Panis. Eh, yo soy feliz, durmiendo sobre este cartón, de donde salieron las piezas para la cama de chocolatita. Jejeje. Eh. Mmm, Adri está haciendo una casita de cartón. Me introduciré y diré que soy control de calidad. Jejeje. Siempre digo eso. Y me alocré. Amigos, quiero enseñarles que estoy reciclando una caja de cartón de huevo. ¿De qué estás hablando, Karen? Esto claramente es una casita para mí. Esta es una casita básicamente de poca clase. Eh, Karen, ¿qué haces con mi casita? Amigos, les voy a enseñar. Ay, no es tu casita, Pandita. Va a ser la camita para chocolatita. Y les quiero mostrar que está del lado equivocado. Así que la vamos a arreglar para que quede bien. Esta parte es la que vamos a utilizar. ¿Qué tengo que hacer para obtener un poco de respeto? Ok, amigos. Si Pandita nos lo permite, quiero contarles. Ay, Pandis, Panis. Ok. Esta es la parte que vamos a reciclar o que vamos a reutilizar de esta caja de cartón. Así que la vamos a voltear. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Las chocolatitas bonitas recibirán una camita. Ay, 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 ay. Porque mi carencita me está haciendo una. Así de chocolatita. Bueno, amigos, quiero decirles, miren, la volteé así la caja. Espero darme a entender. Esta es una caja de cartón de huevos y la volteé y miren, de esta manera vamos a ir recortando las patitas. Esta caja colocada de esta manera va a funcionar a manera de base y de patitas. Entonces las voy a ir marcando de la siguiente manera que te muestro y voy a recortar. Bueno, esto es claramente una injusticia. ¿Por qué dejas que Chocolatita esté en mi casita de cartón? Pandita, pero no es tu casita. Ya te lo dije, va a ser su camita. Y todo porque no votaron por mí en la Michi encuesta. Hola, bonita Chocolatita. En la camita de su esposito Mirky. Sí, pero prefiero que me hagas mi propia camita. Ey, aquí hay más cartón para la reciclación. Nom, nom. Amigos, y así nos quedó. Ya quedó cortado. Así que ahora voy a armar. Esto parece que no tiene forma, pero es la base de la camita para Chocolatita. Así que lo armamos de esta manera. Es muy fácil. Ahora vamos a pegarlo. Y para que quede bien pegadito, le he puesto aquí algo de peso. Y unos clips. Es como una mesita. Así es. Y ahora vamos a probar las piezas. Esto va a ser la cabecera. Y esta otra parte va a ser la piecera. Así van a ir pegados en los extremos. Esta va a ser mi camita. Pero déjame en los comentarios qué tipo de cama tienes tú. Si es como esta clásica. O es más moderna. O es litera. Ahora amigos. Tengo aquí unas hojas. Y también tengo foamy. Y vamos a forrar estas piezas. He elegido el foamy. Y he elegido el color rosa para Chocolatita. Así que voy a ir cortando a la medida de estos patrones. Ya tengo aquí las piezas. Y ahora las voy a pegar. Y aquí le echo una ranura. Una abertura. Para que quede mejor. Después de pegar estas piezas. Ahora voy a ir colocando una tira de foamy. También de color rosa. Alrededor. En toda la orilla. Para que la cubra. Amigos. Me tardé tanto. Que ya Chocolatita se quedó dormida. Ya quiero estrenar mi camita. Sí Chocolatita. Ya casi. Miren amigos. Quiero mostrarles las piezas. Cómo quedaron. Y esta va a ir aquí. Esta va a ir en la cabecita. Y esta va a ir en los piecitos. Miren cómo quedó forradita. Y también quiero mostrarles. Esta parte de aquí también la voy a cubrir. Para eso tengo aquí mi foamy. Quiero decirles. Y si ustedes lo hacen también. ¿Me permites? Tres razones por las cuales elegí el foamy rosa. Uno. Porque es femenino. Nom, nom. Dos. Porque es el color de mi lengüita. Nom, nom. Y tres. Porque es el color de las orejitas de Mickey. Sí. Miren su manita. Bueno. Les decía que yo utilicé todo un pliego de foamy. Para hacer. Para recubrir esta camita. Para que quede toda rosita. Y unos pequeños pedacitos más. Así que esa es la medida de material. Para cubrir esta camita. Andalosa. Esta es una camita. Muy preciosa. A mí también me van a hacer. Pero yo perdí la misión cuesta. Así que echenle ganitas. A la siguiente vez que Adri ponga la misión cuesta. Voten por mí. Voten por mí. Sí señor. Sí señor. Andalosa. Amigos. Este ya es el siguiente día. Ayer ya no pude terminar con esta camita. Pero hoy vamos a continuar. Y miren cómo va quedando ya esta camita. Siento que quedó un poco más grande. Y esta parte pues les quiero pedir disculpas. Porque me emocioné un poco. Y a la hora de pegar no me fijé. Y debí haberle cortado aquí. Pero lo pegué. Y ahora lo tengo que arreglar. Amigos. Tengo aquí el colchón. Ya saben que en el video anterior. Cuando hicimos la cama de Milky. Hicimos lo mismo. Es una esponja con una camiseta. Que ya no uso. Y así hacemos el colchón para nuestra camita. Francamente creo que esta es la manera más fácil. Y muy muy a bajo costo. Para hacer el colchoncito de la cama de chocolatita. Y antes de continuar con este divertidísimo video. Queremos agradecer a todos los miembros del canal. Gracias por apoyarnos con sus membresías. Porque nos ayudan muchísimo. Y si tú también quieres ser parte de esta comunidad de divertifans que nos apoyan. Pues solamente dale click en el botón unirse. Y serás parte. Y ahora pasamos a felicitar al perrito Balto. Porque cumplió años el 18 de marzo. Muchas felicidades Balto. Te mandamos muchos abracitos peluditos. Él es el perrito de Lucy. A quien también le mandamos muchos saluditos hasta Chile. Y también queremos saludar a Valeria Micaela Salinas. Porque es una gran amiguita. A ella y a su mami Angie. Gracias por su apoyo. Abracitos peluditos. Y a esta camita para chocolatita también le hice una almohada con unos estampados muy bellos de gatitos. En el video anterior, si lo recuerdan, hicimos un cubrecama. Miren, este es el cubrecama. En la parte de arriba les dejo el enlace o en el comentario fijado. Para que vayan a ver cómo hice el cubrecama, la almohadita y todos esos detallitos. Y miren, aquí ya está la cama. Yo creo que ya está lista. Pero aquí le he puesto este pequeño muñequito. Es un pequeño recordatorio de nuestro gatito Caramelito. Que es el hermano de Chocolatita. Si tú sabes la historia de Chocolatita y Caramelito, déjame en los comentarios. Seguramente van a ser pocos los que lo sepan. Porque los seguidores de ahora son nuevos. Y siento que ya no tengo muchos seguidores de los primeros años de Adri y sus Divertikats. Esta habitación me hace ver como un gato de clase. Aunque yo soy un gato vago. Y por cierto, les vengo a actualizar que ya estoy terminando la rehabilitación de gato vago. Es cierto, Milky. Platícanos cómo te ha ido en sus terapias de reconversión de gato vago a gato de hogar. Pues todo va bien. Solamente que a veces no voy porque me gana el sueño. Pero todo va bien. Ya paso más días aquí. Y prometí a Chocolatita que ahora sí ya no iba a ir a cazar ratones. Y lo estoy cumpliendo. Excelente. Y eso me consta, Divertifans. El pequeño vago ya está dejando de ser vago. Sí, mi amorcito ya está más tiempo conmigo. Por eso ahora ya traje mi camita para ponerla junto a la suya. Así es. No hay nada más gratificante para una Karen que ver que dos de sus gatos se llevan monstruos. Muy, muy bien. ¡Hurra, camita nueva! Adri, siento que mi cama quedó un poco alta y creo que desentona con la habitación de Milky. Oh, sí, Chocolatita. Creo que sí. Bueno, vamos a dejar esta pregunta abierta en los comentarios. Amigos, ¿qué opinan? ¿Así dejamos esta habitación? ¿O quieren que le hagamos una habitación redecorada para ellos dos? O así ya lo dejamos porque sí, las camas están de diferente tamaño. Creo que no hice las medidas adecuadas, amigos. Pero bueno, si tú quieres hacerle también una habitación a tus gatos, con este video y el anterior, el de Milky, ya les he dado algunas ideas. Y si quieren más ideas de más habitaciones, pues ya saben, vamos a sacar una michi encuesta en esta semana entrante. Y vota, vota para ver a quién ahora quieres que le hagamos una habitación o una casita o lo que ustedes prefieran. Así que próximamente les vamos a hacer la michi encuesta. No olviden votar por Rayito porque yo quiero que la Karencita le haga Rayito, una michicacita o una michicamita. Eso sería muy genial. Ah, sí, amigos. Ustedes eligen. Ay, pero no hay que decir a quién. Ellos van a elegir. No les estoy diciendo, Chocolatita. Ay, pero yo quiero que sea Rayito. Y la sobre michis, ¿qué? Ah, también estaría muy bien. Bueno, amigos, hasta aquí llegó este video. Recuerden dejar sus comentarios, dejar su divertilike, suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Y nos vemos en unos días más con otro video más de Adri y sus diverticats. Hasta la próxima. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.